Si alguna vez en una fiesta casera o en la disco, tú escuchaste el tema El Paso de la Trigueña Encarnación, de Larry Harlow, y no te paraste a bailarlo, como salsero, usted tiene que revisarlo. La Trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, no que la orquesta intercede. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grande, tírate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. La Mulata Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, no que la orquesta intercede. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grande, tírate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido La trigueña encarnación, la del pasito sencillo Cambia el paso, que se te rompe el vestido Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia ese paso mamita, por favor yo te lo pido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Donde el paso, que se te rompe el destino Donde el paso, que se te rompe el destino Donde el paso, que se te rompe el destino Donde el paso, que se te rompe el destino Con su forma de bailar, a cualquiera me te lío Donde el paso, que se te rompe el destino Donde el paso, que se te rompe el destino Ay no me sigas el movimiento, o vas a acabar conmigo